Bienvenidos jugones, otra vez más, hoy vamos a empezar con un nuevo juego, Mass Pain, es un juego antiguo, pero uno de los que más me gustó en mi tiempo, es un shooter en tercera persona, y dentro de poco ahora mismo están sacando el tercero, ir haciendo gameplays del primero al segundo y después de hacer del tercero. Bueno, vamos a empezar con él, empezamos, nueva partida, solo nos deja de hacer el nivel fugitivo, y bueno, empezamos. No sé por qué, pero la intro no tiene sonido, a ver si tiene algún bug, este juego, que ha pasado. Pero bueno, durante el juego tendrá sonido, está totalmente en castellano. Nada más, contaros que fue uno de mis juegos preferidos, todavía lo sigue siendo la verdad. Es un juego antiguo, pero que tiene buenos gráficos para la época. Y bueno, espero que os divertáis y os gusta el juego. Bueno, vamos a empezar con él, vamos a empezar con él. Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder tres años, hasta la noche en la que comenzó el dolor. Empezamos. Parte 1, el sueño americano. Por aquel entonces yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, distrito centro norte, en la cocina del infierno. Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal. Lo siento, Alex, Michelle y el bebé van primero. Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max, un típico boy scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena, la puesta de sol en un dulce día de verano, el olor del césped recién cortado, los ruidos de los niños jugando, una casa junto al río en la orilla de Jersey, una hermosa mujer y una niña. El sueño americano ha hecho realidad. Cariño, ya estoy en casa. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando. El sol descendió con practicada bravuconería. El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento. No me gustó como comentaba... Como veis, es un juego que va contando la historia en viñetas. Y bueno, empecemos. No, 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 no. Con la ruleta vamos cambiando de armas, no tiene más dificultad. Con el clip izquierdo disparamos y con el derecho hacemos como cámara bala. Hace como cámara lenta. Parece ser que estaban aquí en mi casa A cambiar la doble vereta Bueno, parece ser que se han cargado a mi mujer Así que tocará venganza Pues bueno, jugones, esto ha sido todo En el Prólogo Y nos vemos en el siguiente nivel En el siguiente capítulo Adiós, jugones